La Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ni esta emisora, se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Escuchas Ucraweb Radio, tu estación universitaria. ¿Qué es la que hay, querido? Pongan a ser cómodos y ropa fresca, porque esto... ¡Estafolata! Bájale un poquito el volumen, papi. A los micrófonos, se escucha bien duro. Que estamos... Ahora, ahora, sí, sí, mira ahí, ahí. Está colorado. Pero eso no es nada, eso no es nada. Eso no es nada. Derek, cuenta qué es lo que está pasando hoy, porque yo ando con Marlon, ando con Derek y ando disque con Ian. Pero Ian y Joe Joe. Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo rápido, te voy a decir algo rápido. La real aquí, mira, yo me veo lindo como él. Eso es la dura, eso es así, ya. Me veo 4K, me veo. Sí, sí, mira, Ian y Joe, yo lo boté. Sí, me contrataron a mí ahora. Contratamos a Ian. ¿Qué es la que hay? Ahí está la gente saludando. Joder, está bien trepado. Pero en verdad, en verdad, fue que a Yaniel, pues, lo boté. Porque en verdad, en verdad, papi, tú no le metes. Tú no le metes. Y pues yo dije, mira, en verdad, en verdad, yo me voy a hacer cargo de todo. Ok. Sobre todo aquí de productor, el nuevo productor de la fogata, ya tú sabes, el OG. Ya tú sabes. Pero, pero, no, en verdad, en verdad es que Yaniel está enfermo. Bendito papita, ya te queremos, que te recupere y que el próximo posca pueda estar con nosotros. O no. Pero papi, nada más, ni nada menos, este posca es traído a ustedes por Banilu, la mejor emprenda, la bestia, el animal. So ya ustedes saben que hay. Banilu Grazellets & More. Mira, ¿tienes por ahí la prendita de Banilu? Es que yo la tengo escondidas escondidas. Ya la tengo aquí. Mira, mira, te tiene, Banilu. La tengo aquí, tío. Papi, o sea, quédate. La Banilu la tiene con diamantes. Yo la tengo en diamantes, yo la tengo en diamantes. A lo mejor en prenda, papi. Para cumpleaños, para conciertos y para salir en la fogata tienes que tener una. Sí, sí, si no, no puedes entrar por la puerta, es un requisito. Mira, hablando de las prendas, la gente me está diciendo que quiere las prendas, pero tienen un problema. Que dicen que el fuego está al GB. ¿El fuego está al GB? ¿Cómo que el fuego está al GB? ¿El fuego no tiene forma? No sé, el fuego está hacia abajo, ¿entiendes? Es que el fuego está bajando de ti. Ok. Estás a fogata. Ya. Por eso es que está hacia abajo. Pero antes yo pensaba que era como una carabela o algo. Y después fue que yo vine a hacer un fuego. Carabela, de fuego. Carabela está como... No, porque mira, como si tú la ves de aquí, parece... Pero si te le pega, parece un fueguito. Es que es un fuego en ascendencia, ¿me entiendes? Bueno, sería en descendencia. Ah, porque está bajando. No, porque recuerda que va subiendo, el fuego va para abajo. Recuerda, va subiendo. Es verdad, va subiendo, va bajando. Como la canción. Es verdad, está bien loco. Mira, la real, la real. Tuviste el brinquito que dio para cambiar la caba. Sí, lo que pasa es que tú sabes que Janiel es como más largo de brazos. Sí, a Janiel le gusta usar los brazos completos. Le hace bap, bap. Yo así como en el zigzag. Ah, exacto. Yo, pero te ves bien. ¿Me veo bien? Sí, sí. ¿Me veo muy el que Janiel? Mira, lo podemos decir de ahí. Claro, hablo en claro. Yo no puedo decir que sí, ¿me entiendes? Ah. Espera, este, vamos a hablar. Papi, el blog que subimos el jueves pasado rompió. El jueves, el jueves. Papi, la gente me está diciendo que rompieron bien. Papi, ¿qué? Pero es que tú rompiste también. Claro, todos rompimos. El blog duró como quince y pico y de los quince y minutos, tres se salió y Janpapi iba a crecer. En verdad el blog estuvo duro, estuvo duro, pero la realidad no quedó tan brutal porque es que yo no estaba, ¿no? Lo que pasa es que, para que la gente sepa, este, Javier llegó tarde y lo dejó la guagua patrón. Sí, llegué tarde. ¿Eso fue lo que pasó? Sí. Yo pensé que fue que no pudo venir. No, no, no. Ya. 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 Ya está bien, pero está bien porque en verdad todos nos quedamos a pie. Sí. A mitad. A mitad. Yo vi eso. Yo vi eso. Papi, nosotros estábamos grabando el blog normal para papá, ha hecho y como que la guagua empieza como a, como a... Como que a... Corre, 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 corre. Sí, sí, sí. Sí, entonces papi nos salió con el micrófono y se decía, papi se quedó el agua. Y yo diablo, como que se quedó. Papi se quedó como tres veces y como, estábamos en el express y se estacionó y llegó otra y nos montamos en la otra. Pues llegamos, llegamos, loco, llegamos como en el tercer quarter. Y ya. Papi. Íbamos perdiendo ya 40-18 cuando llegamos. Deactivado. Y lo peor es que llegamos. Si hubieran estado, hubieran animado y llegamos como por 15, cómodo. Lo peor es que llegamos y nos dejaron tirados como que en un... Ahí en la universidad y busca tú dónde llegas a la cancha. Y nosotros después del mundo en manada buscando dónde la cancha. No papi, entonces nos vio una guardia de allí de la UPR Carolina. Papi decía, vengan por aquí, vengan por aquí. Papi, eso era un laberinto. Y entonces nosotros pasamos y por poco cogimos patas y puños de los gimnastas porque estaban saliendo estrellas y todo. Las pagas en el tiempo medio. Papi, entonces te voy a decir una cosa. Carolina, en verdad. Y esto en verdad es personal. ¿Quién demonios llega a una universidad y tiene que subir cuatro escaleras para ir para la cancha? Sí, ya tú vas, ya tú vas. La cancha quedaba casi allá en el monte Sejallé. ¿Me entiendes? No, y lo peor es que hay mucho espacio para hacer 30 canchas si quieres. Papi, por lo más santo. Es que voy a hablar. Voy a hablar. Cállate. Papi, ven a ver. 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 Lo que pasa es. Papi, a que tumbo el poca. A que tumbo el poca. Es que manda aquí hoy soy yo. No está Daniel que le corre la máquina. ¿Me entiendes? Llegó Derito. ¡Aaay! Es que es un tipo de él. Pero papi, por lo más santo que esa gente no tiene ni que calentar porque esa gente sube las escaleras y ya papi. Ya están sudados. Está caliente. Vamos a jugar. Y nos tiramos la panqui porque roncamos. ¿Te cuentas? Además, nos roncamos. Sí, sí. Porque también roncamos, ¿me entiendes? Y perdimos, pero ganamos experiencia. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Sí, sí. Fue un buen momento. Sí, sí. Papi, yo me acuerdo que los que no han visto el blog tienen que ver el blog. Si no has visto el blog, estás bien atrás y en verdad, en verdad, te vamos a encontrar y te vamos a pillar. Entonces, tienes que ver el poca. Si no has visto el poca, el blog. Tienes que ver el blog. En este poca, pues, te voy a explicar lo que pasó. Nosotros estábamos roncando como que, ah, chequeate, papi, porque ya nos metí un triple. ¿Estamos el triple? Ah, eso es, ah, ah. Papi, nos tocó defender. Nosotros, difen, difen, papi, chequeate esa difen, chequeate esa difen. La tiró. Yo digo, falló. Y lo hizo dos veces. Sí, papi, yo hice como que, panqui. Me quedé así porque, imagínate. Entonces, este estaba bien activo. Está bien activo. Yo estaba loco de, mira, papi, con el micrófono tú, ¿me entiendes? Sí, papi, para nada más decirte, Ian, tú ya partabas fogata para que lo sepas. Ya está, ya está. No, pero en verdad ese juego estuvo bueno y cada vez que nosotros nos pegábamos por siete, que nosotros llegábamos y íbamos por veintidós abajo. Nos pegábamos por siete, salía la zurda esa. ¡Bum! Con vaso. Volvíamos y nos pegábamos. Y había una como chiquitita. Me caen mal. Para que lo sepas, me caen mal. La chiquitita, ella decía, se le va a dar el tapón. Loco, loco por ponerle el tío para que se quiera. Sí, brother. Yo, mira, papi, falla. Tú vas a hacer. Papi, dime, tú me habías dicho que íbamos a hablar un par de cositas. Dile a la gente que vamos a hablar hoy. Pues mira, hablando de básquet yéndonos por esa misma línea, hay un tema bien pegado últimamente que tiene que ver con baloncesto porque es de una muchacha que se llama Caitlyn Clark. Para darles contexto, Caitlyn Clark es una baloncelista de college, o sea, universidad, lo cual está súper, súper low-peat. O sea, la tipa está metiendo 40 puntos, 12 asistencias. O sea, está haciendo juegos históricos, rompió récord en triples. Y ya dicen que hasta podría entrar como que en el NBA. Sí, pues estaban bregando. No la de mujeres, la de... Sí, estaban bregando a ver si lo metían en el NBA para ver si lo podían draftear. Ya, pero así de duro está. Está demasiado... La tipa está abusando con los de college. ¿Para eso se puede? No se puede, pero estaban buscando ver la manera de que se pueda. O sea, es que estaban como que viendo puntos a ver si podría ser posible y si ella lo haría bien. Por eso, pero la discordia a base de eso es una. Dicen que la clase del draft de este año de los hombres estaba flojita, la real. Porque el muchacho que más te resalta es Zach Irie, algo así al apellido de él. Ya. Y juega en... No me acuerdo. Ah, ese es el centro de Perdu. Sí, el centro de Perdu. El altote. Sí, el tipo 7-2. Algo así. Tremendo. El tipo estaba volado, pero no pasó el examen final. Se colgó. Ah, ese fue el que se colgó. Sí, y no pudo enlistarse para el draft. O sea, tú me estás diciendo que ese tipo podía estar ganando ahora mismo millones de dólares. Sí. Y porque no estudió. Él cayó en una selección del 19, si no me equivoco. Ajá. Fue el mejor quinteto, donde estaba con Buen Mañama, que ahora mismo está volado. Papi, ese tipo no le baja. No, ese tipo está demasiado. Él va a ser el 4-2-2 por ahí para abajo. Sí, sí, 4-2-2, pero para quiquear. Yo siento que es el primero que va a lograr hacer un 5-2-2. Sí, sí. Pero de qué cómodo, porque el tipo está muy volado. O sea... Papi, es que está por el cielo, literalmente. Literalmente. 7-5. Don Queda casi parado. El tipo... Él no brinca. Y el Wingsman de él está súper enorme. O sea... No brinca. No brinca para Don Queda. Papi, literalmente, él hace así. Y la dos guió. Y no tiene ni que calentarle el ligamento coaxial. Arriba. Sí, sí. Y tú sabes de eso, ¿viste? Sí, sí, ha hecho. Él no hace tiramientos ni nada. El tipo no está de registro. Ok. Papi, y la que estás hablando de ahora, que puede estar en la NBA, ¿cómo es que se llama? Vamos a la mierda. Katelyn Clark. ¿Esa es la misma que tuvo la competencia con Curry? No, esa es Sabrina... Yonescu. Yonescu, sí. Papi, esa tipa estaba bien bola también. Pero le ganó. No, Curry le ganó. Por eso, Curry le ganó. Ah, sí, papi. Por eso, pero le cambiaron las reglas, porque la bola de mujer es más pequeña y la distancia de triple es un poquito más reducida. Y jugaron el de los hombres. Sí, pero fue porque ella lo pidió. Ella dijo que no importa, ella iba a coger la... Aunque el balón fuera más grande y la línea fuera más afuera. Pero papi, es que aún así, aún así, aunque hubiese jugado una liga de los... Fue por el mínimo que le ganó. Exacto. Eso es lo que iba a decir, como que aunque ella jugó en las reglas de hombre, papi, como que era Curry estaba... Sí, Curry hizo 29, una cosa así. Ella hizo como 26. 26, papi. Eso es lo mismo que Demi Lidl, que fue el campeón en la competencia de triples como tal. No, la tipa está bola. Y me estaban diciendo que Linklark y Sabrina y Onescu contra los Splash Brothers, que son... Clay Thompson y Curry. Clay Thompson y... Eso estaría bien duro. Porque ahora mismo la gente, la gente se estaba quejando del juego estrella que llegó a 200 puntos. Exacto. Una... Hacho, sí. Sí, sí. No hubo defense. No hubo defense. Exacto. Entonces, estaban criticando, una, porque no había defense. Y, número dos, porque no estaban jugando fuerte. Simplemente estaban cogiendo la bola, tiraban de media cancha, tiraban de tres. Sí, para eso es que implementaron lo de Sabrina contra Curry, que fue el evento más visto de la semana. Sí, eso es como el Karol y Nazario. Ajá, ajá, ajá. Eso viene pronto, eso viene pronto. Pero es que ellos querían copiarse nosotros y no es que... Brother, es que esos promocionados nada más y nada menos por Afogata. Es que ellos nos ven, Adam Silver nos ve y coge las ideas de nosotros. Es que, para que lo se... Mira, yo quería hacerle una pregunta, pero lo que pasa es que hubo unos percances, ¿te acuerdas? Cuando nosotros fuimos para la guau, hicimos el blog, nosotros teníamos ese contenido. Claro, el personazario, pero simplemente cerraron como seis minutos del podcast. Sí, sí. No sé qué demonios le pasó a la consolita de esa. Sí, sí. Lo bajó a la puño. Así funcionó. Estaba quedando, estaba quedando durísimo. No, pero fue el productor. Sí, sí, obligado. Por eso cambiamos de productor, papi. Tú no le metes. Tú no le metes, yo le meto. Ahora viene y nos está grabando nosotros aquí. No, está corriendo el tiempo, está corriendo el tiempo. Y ha corrido doce minutos, que si se tumba, como quiera le gané. Sí. Lo duplicate. Entonces, ¿qué pasa? Que no se pudo dar. Pero yo quería hacerle una pregunta a ellos, bien, porque yo dije, como que, ay, si se convierte el uno para uno, o sea, de Nazario versus Karol, se convierte en un dos para dos, o sea, mixto. Como que Nazario tiene que escoger una mujer y ella tiene que escoger un hombre. Ok. Pero me dio tiempo porque se fue. Ya. Pero en verdad, en verdad, si te soy sincero, yo pienso que Karol iba a escoger a Ian. Sí, ¿tú crees? Obligado, obligado. Acho, puede ser el Alejandro también. Lo que pasa es que ella necesita más fuerte abajo. Sí, sí. Como que ella es la churro, el no va a escoger a los dos churros. Es verdad. Yo te digo malo tirándolo. Te digo malo tirándolo. A ver, Acho, pero Karol mete triple. No, no lo veis. Yo no le estoy tirando la mala a Karol. Entonces, vamos, Nazario versus Karol y después Ian versus Karol. Ajá. No, no, yo no le reto a eso porque es que ella sabe que no hay break. Ah, te voy a enfocarte otra vez para que lo envíes en la cámara. En la cámara. Y ahora, y ahora. Y lo digas. Yo no te voy a invitar ni te voy a retar porque es que no hay break. Nazario te va a dejar dos puntos, pero yo no soy él, yo no tengo piedad por nada. Se va en coca. Se va, papi. Tapones y todo. ¿Sabes? La brinca para encima. Normal. Yo no mal, no iba a decir algo. No, pa, tranquilo. Papi, en verdad, en verdad, vamos a repartir roles. Vamos a repartir roles. Ajá. Yavi es el que como que abunda. Como que yo apunto un tema, pam, 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 yavi abunda. Marlon es el que no habla. Y Marlon da un dato curioso. No, Marlon es el de la seña. Exacto. Como que pam, pam, estamos en la fogata. Entonces, ¿qué pasa? Que Marlon, Marlon, Marlon es una persona que hace como que... Y tú le dices, ajá. No, papi, tranquilo. No, papi, vas a hablar, no vas a hablar. Y Marlon, Marlon habla en mute, ¿me entiendes? No, es que yo estaba haciendo, mimicando lo que Javier estaba diciendo, ¿me entiendes? Ajá. Para la gente que nos ve, que no escucha ni nada, ¿me entiendes? Ok, ¿me entiendes? Ok, ok. Tú sabes, tú sabes. Yo te lo amo, yo te lo amo. Yo te entendí y todo. Sí. ¿Qué dijo? No digas. Dijo, no sé. Que lo amas. No, no, o sea, porque me dijiste que no digas, no lo voy a decir. Yo te amo. No, sí, pero me dijo que no lo dijera. Ajá. A ver si yo sabe. ¿Verdad? Me dijo que a la vera. Es que él sabe, ¿viste? Viste, yo hago caso de que que Yaniel no pone aquí. No pone orden, yo tengo que poner el orden aquí. Es verdad. ¿Me entiendes? Mira, este no sé, pero en cambio en el blog no se cayó. Sí. Es que es como que bien social, ¿me entiendes? Cuando se trata de... Como extrovertido. Sí, sí. Es que, ¿me entiendes? Bien random. Ok, este, es que yo hablo cuando tengo conocimiento algunas veces, ¿me entiendes? Si ahora mismo ustedes estaban hablando de baloncesto y yo no es que sea el mejor en esa área de baloncesto, ¿me entiendes? Entonces yo dejo a los más profesionales que son mis compañeros como Javier y Ian que le meten al baloncesto. No, entonces yo te entiendo mucho porque entonces cuando iba a hablar de basque, cuando estábamos en el podcast con Karol y Wilmary, dijo, ah, mira, yo no sé de basque, pero ¡pá! Pablo, papi, se tiró un claje que tú sabes. Un claje que tú sabes. Ya tú sabes por qué no se grabó. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese blog yo tuve que editarlo completo, baby. Porque es que, papi, choragua nata, baby. Yo te he hecho nata. Papi, papi. Papi, papi. No, papi, pero tú lo tenías que ver porque él nos cogió desprevenido, ¿no? No, pero, verdad, porque yo vi a nata que este le dio el micrófono y nata pues normal y nada más empieza a hablar. No, 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 porque nata me dice, no, no, papi, dame el micrófono y yo voy a hablar bien. Yo, nada, tranquilo. Papi, cuando estamos así me cogí desprevenido y me dice, toma. Mira, mira, mira. Bip, 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 bip. Volvió la voz. Yo volí para abajo. No, y después hizo una pausa. Sí. Y volvió. Sí, me pongo el aire y seguí. Papi, es que cuando yo estaba editando yo dije, o lo divido en cantitos, o simplemente le pongo el pico. Completo. Y ya yo dije, yo no me voy a chabar trabajando con esto. Porque él toma un canto y hace. Es que como que estaba buscando. Eso lo hizo más gracioso. Y como que yo dije Hacho obligado Él ya terminó Él va a hablar algo nice Y vuelvo otra vez Sí, sí, sí Ya se desahogó Pero sigue desahogándose Yo dije que se desahogó Pero en verdad Ese vlog yo lo vi Porque no estuve ¿Me entiendes? Hacho era un trilly Y estuvo duro Quedó en la madre Pero no cumplimos Si quieren que hagamos Más vlog Nos pueden dejar saber En los comentarios Por la página Mi gente Podemos hacer vlog De cualquier juego ¿Me entiendes? Volibol ¿Me entiendes? De baloncesto Que viene ahora De la justa De la justa Hacho un bloccito De la justa rompe ¿Me entiendes? Ustedes son los que mandan aquí De la justa No se lo esperen tanto Porque nosotros No somos gente que janguea Nosotros somos gente de estudiar Pero es que la justa No es de janguear La justa No es para janguear No, pero yo no soy atleta Es que la justa La justa son las competencias No es jangueo Exacto No, pero es que Yo no soy atleta Yo no soy atleta Yo voy a janguear Oye, eso es de coger Podemos decir ¿A qué velocidad? ¿Me entiendes? Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo que la justa pasa Me acuerdo que la justa pasa Yo creo que fuimos a uno Nada más A una competencia Y no que no la inter La justa pasa Fuimos toda la semana Y fuimos a ver Una competencia No, pero en verdad No existe la justa rompe Porque no tiene que saber nada Eso es ir al ambiente Vamos a darle El teléfono a Ian Y que llegue al blog Oh Sí Nacho, a que no Lo hago con Nazario Porque nosotros Nosotros vamos Tú sabes Vamos a estar todos juntos Ven acá, ven acá Nuestra gente En verdad En verdad ¿Aló? Es dura Es dura Los agentes De afogatas Lo que pasa es que Esta gente ya es parte de afogatas Sí Y yo quiero hablar de eso Yo quiero abundarle en eso Porque en verdad En verdad Yo siento Me voy a ir sentimental ¿Qué hablo? Me voy a ir sentimental Espérate Yo siento que afogatas Se han ganado el corazón De los atletas Y los atletas Se han ganado el corazón De afogatas Claro ¿Me entiendes? Qué bello Y pues Nada, los amo Yo pensaba que iba a estar Como dos minutos Yo dije Un speech motivacional Diciendo que todos somos atletas Y que las personas Ah, sí, sí Otra cosa, otra cosa Otra cosa Mira, en verdad Si tú quieres ser parte de De los atletas Ya sea de De los lobos de básquet Las lobas de básquet O cualquier deporte Atletismo O qué sé yo Tienes que pasar por la focata Primero ¿Me entiendes? Sí, aquí es la aprobación Sí, tienes que venir Y si la montas Pues eres bienvenido Si no No te quiero Departamento Atlético Hizo un Contrato con nosotros De unos 4.3 millones Sí, por eso estamos aquí Y botamos a Yanil Porque teníamos que ir Entre tres Exacto Entonces Pues nada Dijeron que tenían Como que pasar por aquí Que nosotros Dieramos la aprobación Y que nos dieran Su currículum De entrenamiento Si hacen Estiramientos coaxiales Ajá Si, ¿me entiendes? Si van a correr Constantemente Y pues Eso es lo que Que por eso es que Viste, Marlon Me está haciendo la mímica Exacto Que por eso es que Ian Este Cobra unos 5.2 millones Por juego Algo así, algo así Eso es Gracias al contrato que tiene Asociado con Afogata Exacto Porque nosotros Por al lado Me entiende más Lo que le da Lo que pasa es que Lo que le da la universidad Nosotros le damos El contrato empieza En 3.6 Ese es el mínimo Sí, el mínimo Entonces, pues A mí la universidad Me da 4 millones Y Afogata Me pone en 1.2 Que es Exacto Pero eso es Nada más y nada menos Porque siempre se presta Para nuestro contenido Exacto Y siempre que viene La monta Exacto Y hace reír Y entretiene Y se compromete Con Afogata Como está comprometido Con nosotros Pues los atletas Que están comprometidos Tú los ves siempre felices Pues claro Si el dinero no les falta Exacto Están siempre tranquilos Por ahí ¿Me entiendes? Están cómodos Están cómodos Todas aquellas personas Que quieran ser atletas No se rían No se rían Que esto es serio Yo me lo estoy riendo Este Todos los atletas Tienen que saber Tienen que tener ese conocimiento Y por eso tenemos aquí a Ian Para que él le exprese Cómo ha sido ese contrato Para que tú Hay libertad de expresión Sí, sí Hay muchas cosas ¿Me entiendes? Comida gratis Y muchas cosas Papi, ya hablamos Se saira Papi, ya hablamos Ah, ya hablamos Lo hice antes de que El Wink salió Salió No, pero en verdad El contrato Yo lo Yo lo veo bien Yo lo veo bien El contrato Porque no me falta nada Como que tengo todo Tengo entretenimiento Tengo comida Tengo Tienes hospedado Tienes un espacio Para expresarte En afogatas Exacto Vengo aquí Y me desahogo Hablando del que sea Sí, sí Comodidades Y cosas así Para mejorar El ambiente universitario Exacto Obligado, obligado Este, mira Y cómo Cómo ¿Cuál fue ¿Cuál fue tu primer gasto Cuando recibiste el cheque De 1.2 millones De afogatas? Nacho, yo los exploté En Yo creo que fue en ropa Sí Obligado Y en un carro Nacho, pero es que el carro Lo compré Está brutal Sí Porque tú tienes un botón Se hace invisible y todo Sí, yo me acuerdo Como el de Wonder Woman Nacho, sí Y no tengo que parquearlo ni nada ¿Ese parqueo solo? Sí Sí, pues es invisible Qué duro Está ahí al lado En el lobby No lo ves Invisible No lo ves Mira las llaves Ajá Te quedó Te quedó Y Marlon ¿Tú qué hiciste con el cheque De afogatas? Yo La real Este Le compré Jogo para mi mejor amigo Para su cumpleaños Ok Ya, che, eso es un pan Eso es familia, de verdad Mira, ¿tú sabes qué yo hice con mi cheque? ¿Sabes qué yo hice con mi cheque? Porque ahora mi cheque aumentó Sin productor No, pero tú eres el que lo reparte Ahora yo cojo una porción de cada uno Sí, sí, sí Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo primero que hice Fue gastar en prendas de Banilú Fue gastar en prendas de Banilú Fíjate, hay que empezar a hacer un contratito a Banilú Sí Porque ella es la que nos mantiene Lo tiene, lo tiene Sí, sí, sí Sí, pero el de ella El contrato de ella es más pequeño De unos tres millones Pero ella firma extensión o no? Sí, ya firma extensión Depende de cuántos productos nos entregue A medida que pasen los años Pues tiene extensión de contrato Pero por ahora lleva Tiene un año nada más Sí, tiene un contrato Lo que pasa es que No nos gusta hacer un contrato largo Como un ejemplo Lucía Yavi, pues se le da un contrato De todo el bachillerato Igual que a Marlon Y después lo demás se brega Que a Yaniel yo lo rompí Ya no Sí, sí, sí Pero una pregunta ¿Y cómo tú hiciste eso? Porque Yaniel era como que el Lo que pasa es, papi Que yo le metía más que él Ok Yo le meto más que él Entonces, ¿qué pasa? Papi, yo no voy a seguir votando a los chavos Entonces yo cogí el contrato de él Lo rompí Pero tú eres el dueño de esto Ahora Pero antes era él ¿O siempre fuiste tú? ¿Ah? ¿Siempre fuiste tú? Sí, sí Lo que pasa es que había un 50-50 Sí Yo mandaba y él hacía lo que yo decía Exacto Pero él se sentaba aquí Ok, ok Eso va a estar a su 50% Sí, es que él se vio a bregar con los botoncitos Derek sabía, ¿me entiendes? Pero no quería pasar el trabajo Sí, sí Por lo tanto se le daba un sueldo a Yaniel Pero ya cuando ¿Me entiendes? La cago con el último a Posca, mano Sí, sí Posca estaba quedando duro Seis minutos, mano Tacho, seis minutos Tuve que despedirlo, en verdad Tuve que votarlo, en verdad En verdad Porque para mí eso fue una falta de respeto ¿Me entiendes? Sí, sí Papi, dame el pendrive Y lo pagó él Sí Y lo pagó él Bueno, es que lo tiene que pagar eso justo Seguro, el productor, no Y pues ahora sí, el productor Y pues ahora estamos buscando A ver si cogemos un reemplazo Y le damos un contrato pequeño Para él, lo que cogemos confianza Como de unos 400.000 Porque, ¿me entiendes? Sí Yo le subiría como 700 Para que esté contento Para que esté contento, ¿verdad? Sí, pero no va a llegar al millón, rápido Es que no se lo merece Tiene que ganárselo, tiene que ganárselo Si Yaniel vuelve para acá Va a empezar con un contrato pequeño Ajá Para que se gane otra vez mi confianza Sí, sí, tiene que volver Sí, tiene que volver Tiene que, tiene que Porque, papi, entonces me mete excusa Que si ya estoy enfermo Ajá No, papi, no me metas excusa Sí, sí, lo llamamos ahora Estaba lo más bien, estaba en la playa No, 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 eso no se puede, papi Yo lo vi salir Sí, sí A las 7 de la mañana A los pedazos me desperté ¿Verdad que tú te has pedado con él? Sí, yo lo vi salir y todo Está chilín Mira, yo me metí Yo me metí para Para aquí, para Instagram Ajá Ya hablo En serio Sí, sí, que él está Él está libre, él está libre Pero él se cree que él vive solo Ajá Porque él coge Y en el cuarto Le pone la bocina Me dice Ah, este Préstame la bocina Y pone la bocina a tu boqueta A un Cani García Yo quiero escuchar esa porquería Ajá Porque ella tiene ¿Cómo es que se llama? Una buena vida Que esa está dura Algo así se llama Esa me gusta Es tripiosa Pero pone la porquería Esa de confieso Y la canta y todo Sí, él canta Mira Mira Y aquí estamos hablando De música Exacto Exacto Eso Esa era la verdadera Tienen que saber Que Afogata está bien duro Esos son los enlaces Bro, es que nosotros tenemos Es que papi Nosotros tenemos las piezas ¿Me entiendes? Y nosotros vamos a encajar Nosotros somos la verdadera presión Entonces estamos hablando De Cani García Cani García es música Nosotros vamos a hablar de música ¿Me entiendes? Mira, hablamos del álbum De los Avengers Y clase de porquería No, en verdad A mí me gustó O sea No es que todas las canciones Están duras Pero por lo menos ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Yo le doy un 7 de 10 ¿7 de 10? Sí Yo le doy un 4 Yo le doy un 7 también Yo le doy un 4 ¿Tan hater? No, no, no es que exagere Te voy a explicar Pero Marlon ¿Cuánto tú le das? En verdad Yo le Es que ninguna Que toma atención La única fue Que me gastó la atención Fue la de La Ranger La Ranger Esa es la única Que yo digo que Dura La única que me gustó Y es que me voy a escuchar Bien lambón Es la de Davey A mí también me gustó esa Lo que pasa es que Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo ¿Cuál es esa? Sí, 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 sí Ajá, pero esa es la de Sí, sí Pero no es de Davey Nada más Sí, pero sale con el audio ¿Solo te gusta la parte de Davey? No, no, no Que me gusta En la que sale Davey Ok, ok Ya, ya, ya ¿Qué pasa con este álbum? Que yo ya fui emocionándolo hace tiempo Sí, sí Va, hace tiempo, hace tiempo, hace tiempo Y entonces como que El álbum pasado de ellos Estuvo en la madre No, el álbum pasado de ellos De los mejores Entonces como que Sacan ese Y como que lo empiecen a escuchar Y yo sé que obviamente No va a ser lo mismo Pero siento que no dieron su 100% ¿Me entiendes? Sí, sí Lo hicieron como El Adio cantó bien vago Parece que lo hicieron Como a última hora Digo yo Es que Oye Nosotros que somos de escuchar el Adio Sabemos que el Adio Hubiese tirado un mejor Sí Y él estaba bien vago No, tú estás blowing No, 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 no blowing Como que bro El Adio Eso fue una porquería Pero Mike Tower rompió En la de la Ranger Mike Tower rompió Ese fue el único que yo digo Como que en verdad se esforzó Sí Papi en verdad, en verdad Y a Davey como que Cuando estaba empezando a cantar Le quitaron el micrófono Y en sí, sí, sí Literal Porque el verso de él está mirado Ajá Como que le dejaron tres barras y vete Y en la de Davey Este Brian Mayer fue El mejor que le metió En verdad Brian Mayer Brian Mayer tuvo espacio Para brillar Brian Mayer El traje en persona El traje humano Para que lo sepa El miyogante El Mayer El trapero El trapero En verdad Él a mí me encanta El Mayer Sí, papi Él es la bestia En verdad Por eso fue que cuando Yann y él le estaba hablando Por qué era de Brian Mayer Yo me le puse serio ¿Me entiendes? Sí, sí Otras razones por las cuales Sí, sí Papi, en verdad Te voy a decir una cosa Si tú el único que haces Hablar de Kenny García Y no sabes de música Cállate la boca Ajá, mano Cállate la boca De verdad Sí, porque estaba hablando De Hermano sin saber Sí Día de h Otra vez, otra vez Vamos, vamos, eh Porque estaba hablando De Hermano sin saber Espérate, señor Pero, espérate No, pero es que yo soy Una mezcla de todo ¿Me entiendes? Casculluela, Rob Bailer Anuel Bob El Mueca El Mueca ¿Cómo era? Rob Bailer Inc Ajá, Derek ¿Qué pasó? ¿Qué es la que hay? Jajaja Espera, gente Otro álbum, papi Que dice ¿Qué clase? En verdad, en verdad Eso parece un anuncio De Nickelodeon Yo no lo he escuchado Papi, el de Yo no lo he escuchado El de John Mueca A mí me tripió Pero se me hizo muy repetitivo No lo he escuchado En verdad, los ritmos No me gustaron Parece un comercial De Nickelodeon, papi Es que lo hizo bien Parece que después Del álbum Va a hablar Los Bajardigan Ajá Sí, sí, sí Va a entrar Un programa de esos Sí, brother En verdad Parece Parece Barney Sí, yo no lo he escuchado Fíjate El ritmo, brother Yo no lo he escuchado A mí la que me gustó Fue atentamente Que con Dave B Creo que No, Dave B Es la de Ay, mami Creo que Ay, mame En verdad Yo no he escuchado Ese álbum Tengo que escucharlo Yo también Yo escuché una No me acuerdo cuál era Pero tenía un telefonito Al frente, creo ¿Cuál? No sé ¿Cómo que telefonito? ¿Telefonito? Sí ¿Telefonito? Sí ¿Pero de quién? O sea, de las de Mico Del álbum ese Escuché una De las que Al frente de la carota Tiene un telefonito By the way Otra cosa Otra cosa Otra cosa Nadie ha hablado de esto Por lo porquería que fue El Bizarrap de Nathanael Bien brutal Ay, yo no lo he escuchado Bien brutal Es que no me gusta Nada de por sí Bro O sea, yo no he visto Que habían puesto Ni cosas Como que tú sabes Que Biza Siempre suelta algo Papi, eso es Biza Suelto algo Es una cosa Es una cosa Demasiada En verdad En verdad Te escrachaste Bro Sí, mano Te escrachaste Y te voy a decir Las cosas como son En diamantado Estoy volado La misma por querer Siempre Yo no sé Por qué le está pegado Él se pegó por obvi Lo que pasa es que Te voy a explicar Te voy a explicar La canción Él salió una vez Como artista Revelación del año Me acuerdo Porque al otro día Tiró una canción Con Bad Bunny En verdad La canción Que para mí Él lo hizo brillar Fue la de LV Ahí fue cuando yo la escucho Y se Le metió Yo he escuchado Dos o tres de natal Pero en esa también Estaba obvi En LV Y obvi rompió Para mí Él tiene uno de los mejores versos En LV Está duro Y la que sacó con Dave B Api, gola y son Se siente la presión Todos los días Muy ilusos Esca para acción De la discoteca Para el avión Es el avión Para el estudio Me matemos a tu ya En verdad ¡Ahhh! ¡Adiablo! Verá Llevamos 31 minutos Paramos Seguimos 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 Hay tiempo Rápido Lo que pasa es que está delito No está ya ni él No vamos a parar No vamos a parar Hay par de música nueva O sea Se me olvidó la otra canción Que yo iba a mencionar Pero La de Tu País No Me Quiere Conmigo Salió ahora también A mí se me hizo muy larga esa Pero Anuel rompió En el intro Te voy a explicar En verdad Anuel se merece un premio Por dañar todos los rimis Sí ¿Qué? Por dañar todos los rimis En verdad estás bien porquería Te estás escrachado Hermano Es lo que dañó fue el verso Porque se puso ahí a tirarle a esta gente Y decir lo que era Por eso no me gusta Pero la intro estuvo tripiosa Sí Pero la intro la puedo hacer yo A mí me gustó A Anuel en Baby Boo A Anuel Baby Boo A Anuel me gustó No sé Es que Fue lo mismo O sea No es como Yo prefiero la canción original Pero Lo que esperaba Anuel No era nada Te voy a explicar Te voy a explicar Yo sé que tú no eres fan mucho de él Pero yo pienso que con Jaco Ya el rimis estaba duro Sí Yo No había No hace falta A Anuel La parte de Jaco Yo no llego ahí Anuel lo que me tripió fue Cuando cantó el corito De Ya me iba a Baby Boo Al final Pero que cambió la pista Como que ¿Me entiendes? Eso es increíble ¿Verdad? No Ya me iba a Baby Boo Ajá Exacto Ella me iba a Baby Playa Pero me entiendes Al final que cambió el ritmo Esa me tripió nada más De Anuel Pero la canción esta Como que yo la vi igual Ajá Y ahí corrompió Sí Es que Jaco cambió Como que Sí, sí Cambió un poquito el flow Pero Tú sabes cuál Él se Él se Desapareció de la nada Y pasaron un montón de cosas Con él Porque antes de que él De que él se fuera Él se había dejado De Mia Calif Y ahora volvió con ella Pero fue porque No le había enviado el pin Pero ya se lo envió Ajá 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 Bueno pero La canción que Ustedes tú dicen Diablo Qué porquería De Jaco De Jaco De Jaco De Jaco Mi cuarto A mí me gusta Pero Es que ese no es el Jaco Que a mí me gusta A mí me gusta el Rockstar Yo lo dije cuando estuve aquí Sí, sí El Jaco que se pone ahí A frontear bien al garete Esa es el que me gusta Jaco tiene varias canciones duras Pero en mi cuarto Un escrache Pero de los malos Estás loco Es verdad De que tú hablas Yo no creo que fue un escrache Pero De las peores Lo que pasa es que Pasé con Skrillex Exacto Con Skrillex Yo esperaba muchísimo más Es el mejor DJ Que yo he escuchado en mi vida Ay no seas tan Skrillex está de mal No te vayas tan a fuego Pa A fuego Y ahora que hablamos de DJ Así con colaboraciones Escucharon la canción O sea eso fue hace tiempito ya Que hizo Marshmallow Con John Mico La de Tempo En verdad En verdad Hizo una con Anuel también En verdad En verdad Rompieron Estaba dura Yo quiqueo con ella Esa es de mis favoritas De John Mico A mí no me gusta mucho John Mico Pero esa rompió A mí me gusta John Mico Elvisa rap de ella también Me encanta A mí me gusta mucho John Mico Es que lo que pasa es que En el último álbum Pues no me gustó Como que en verdad Es que en el último álbum No hay featureings casi Pero es que están hablando Ustedes ¿Me entiendes? Yo estoy abundando Pero es que ustedes están hablando ¿Pero quieren verme? Abunda 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 Debe estar más tirado Que un peo Perdido Pobre Daniel En verdad que no No me da pena Pero está bien Lo boté Sí, para dejarlo claro Para dejarlo bueno Sí, pero Abunda Este, ha hecho otra canción Iba a decir una Ah, 4444 de John Mico ¿Qué es eso? ¿La escucharon? A mí no me gustó No la escuchó ¿No la escucharon? ¿Qué? ¿Te gustó Marlon? Sí, está gustando Esa mirada Es que ese no es el flow De John Mico Que me gusta Esa es la cosa Que no es el flow de él Esa mirada está dura Esa mirada está durísa Pero es que el flow De John Mico Esa mirada la tuya ¡Eh! ¡Eh! La tuya hermosa Que me quiere hacer brillar ¡Oh! Ok Para que sepa Pero ese flowcito De John Block Me gusta Pero el de este Fue como que bien raro Bien diferente Y no me gustó No me gustó real A mí me gusta el de Basile Ajá Yo pienso que John Block Es un artista Que se va a quedar siempre En el mismo nivel Sí, mano Yo pienso que Ni va a bajar Ni va a subir Yo pienso que Nunca va a trepar El Sevin Brutal Pero tampoco va a bajar Es que se trepa Se va a quedar en esa línea En esa línea Es como los mismos De los Avengers Ajá Que lo que es de Alex Y Lenita Bar Son gente que se pegaron un tiempo Full o Y se quedaron ahí Después se quedaron ahí Yo lo veo más como un Bride Que está en toda Pero no sube Ajá A mí no me gusta Bride Acho, a mí me gusta Bride Bride está en todos los remakes Ese es el Farruko nuevo Pero en verdad El Farruko Bride no tiene voz El Farruko antes Estaba en todos los remakes Pero Farruko pegó solo Sí, pero hermano Bride no ha pegado Todavía Bride no ha pegado No, y no va a pegar No va a pegar A mí no me gusta Pero en los remakes parte Como que él siempre Pero él siempre rompe Lo que era Ahora que hablamos de Bride A usted le gustó La canción de Las Gálgolas Que está Mora Lugar Esa canción es un paro En verdad, en verdad Te voy a dar el top Te voy a dar el top Este ¿Quiénes son los que salen En esa canción? Arcángel Lugar Bride Es más, te lo voy a decir En orden de verse Lugar Mora ¿Quién es el otro? Bride Este, Arcángel Arcángel y Bride Y Darell Ah, no, pues Bride último Sí, Bride Acho Darell rompió Lo que pasa es que Bride hizo el intro Pero en mi opinión A mí en verdad El 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 de Mora Ese es mi top 5 Lo que pasa es que Pues yo voy a poner a Mora En verdad Y tú sabes Que ustedes saben Que yo soy fan de Mora Pero yo lo pongo top 2 En verdad Lo que pasa es que Mora lo que más rompió de él Fue que Arcángel Literalmente Le dio el pase Le dio la bola en las manos Como que Le dio la entrada perfecta Literal Pero Lugar Vino solo Como que él mismo Se hizo su entrada Y él mismo ¿Qué? 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 Amar Lo que tú te sale ¿Qué? La L ¿Qué? La L Tráate tú La L ¿Qué? 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 Ya, ya Ya ¿Qué? Mira, mira Así ya que estamos haciendo sonidos jaros Para poner algo Para hacer jares posca Ajá Un sonido raro Que sepan hacer ¿Sonido jaro? Sí, sí Yo sé que tú tienes un montón Hacho, obligado Es que Javi tiene uno guardado Yo tengo un montón también Es que Hacho, yo no sé ¿Qué animal te gustaría? A mí me sale el pelico ¿Cuál es tu animal favorito? A ver, ¿mi animal favorito? Sí Es el delfín Haz como él ¿Cómo? 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 Y el pajarito Mira Mira Un pollito Un pollito Vete 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 Chéguate 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 El Yankee Man Ya Le Te fuiste Te fuiste con la granja de Ronald McDonald No Me fui con Javi El Patillo Normal Tengo tantas respuestas Pero no son sanas Y a ti Si que te sale, llavi. Yo hice el pollito. Y no te sale otro. Yo te hice dos, el periquito y el otro no se que, pero... El delfín. Lo cogieron, lo cacharon, lo cacharon, lo cacharon, lo cacharon. Yo voy a hacer una ballona, cabrón. Que fue... Dice mi gente, por eso es que cambiamos de producción. Se llama libertad de expresión. Ya hablo para mí, ya hablo. Y lo había pegado. Creo que debemos terminar el podcast. En verdad yo creo que con ese sonido fue el mejor para terminar el podcast. Sí, creo que fue el mejor. Sí, creo que fue el mejor. Sí, sí. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Sí, ya saben, sigan a Vanilu, Rachel & Moll. La mejor emprenda ustedes. Ya saben, mira. La mejor emprenda. So, vi a ustedes en Vanilu, Rachel & Moll. En todas las redes sociales. Usted es ya la que nos da a los chavos y... Ustedes saben. Sí, sí, ya vimos de eso. La mejor emprenda, Golden Braids. La... La mejor estresa. ¿Tú quieres tener las verdaderas estresas? A Carol. A Carol, Golden Braids. Y pues ya saben, lo de Wolfpack, compañía recibo. No vamos a dar más en el contexto de eso. Marlon y yo cualquier cosa nos pueden escribir y les damos información sobre eso. Y pues nada, mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Ya ustedes saben que esto... ¡Estamos gata! Wow! Stand to the night Stand to the night I raised my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby won't you let the light shine through